Paola Moromenacho desapareció el viernes pasado. Lo último que supieron sus hermanos es que se encontraría con el padre de su hija de 7 años. La hija se fue a pasar unos días con el papá, que vivía en Cayam, con otra relación. Y tenía que entregarle el día miércoles, pero nunca le devolvió. Nunca le devolvió a su hija, y por eso mi hermana se fue el día viernes a tratar de recuperar a la niña. El domingo en la mañana la policía halló el cuerpo de Paola dentro de su vehículo. En el páramo arriba, en Cayambe, en el mirador del cóndor. Dice la autopsia, 10 puñaladas en el tórax y 5 en la espalda. Paola se separó del papá de su hija hace 6 años, cuando vivían en España por los continuos maltratos que recibía. Ya la detuvieron, hicimos los papeles respectivos, y nos comentaron que ayer en la noche ya se había declarado el... actor confeso del asesinato. Los hermanos de Paola esperan que su expareja sea juzgado bajo la figura de femicidio. Johanna Cañizares, 24 Horas.